Comer bien, tratar de comer bien, y mucho ligero, mucha agua, mucho viento y lo que se pueda. Y lo bueno es que cuando tú llegas a tu casa y esa bañerita de hielo, te la tienen preparadita, te tienen el... porque yo sé que viviendo no puede faltar en esos detallitos. Ayuda, ayuda mucho. Ahí está, va, ven acá, vamos a darte un... ¿Es este detallista? Ayuda, ayuda bien. Nos va muy bien y me ha tratado súper, así que vamos a ver qué pasa. ¿Y qué es lo más que te gusta de Viviana? A mí me encanta, es una chica espectacular y esa... se ve transparente. No, ella es espectacular, pero no voy a decirle en detalle de lo más que le gusta de ella, pero sí es espectacular. Sí, es una chica... y ves que a largo plazo, o sea, que pueden haber planes... No, va bien, va bien la cosa, así que vamos poco a poco, pero las cosas van bien. Exacto, qué bueno. Oye, pero tú empezaste a...